¿Qué les diría yo a las chavas y a las chavos? Como siempre lo he dicho, a que no acepten el no, porque el no es el miedo, ya lo tienen. Ese no que la cotidianidad les dice para qué lo van a intentar, no les corresponde eso. Pues vayan y arrebaten su sí, que está ahí invisibilizado. Así como mi propia historia, que todo el mundo me dijo no, por el hecho de haber nacido mujer indígena. Y decidí arrebatar mi sí por más adversa que fue el camino, ¿no? Eso le diría yo a las chavas y a las chavos. Que nunca acepten el no, porque el no representa el miedo. Que vayan y arrebatan su sí por más dolor que conlleva ese camino.